Muy buenas noches queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia, este programa que traemos cada dos lunes a las 8 de la noche aquí en Ottawa en Chin Radio 97.9 FM. Mi nombre es Alberto Agraso y junto a mí está la maravillosa, preciosa, ay qué más puedo decir, lo que digas poco, Moni Doyegui. Hola Moni. Hola Alberto. Y cómo no, también tenemos a nuestro operador Wally. Hola Wally. Hola, buenas noches. Muy bien hecho Wally. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y mira, como estamos ahora también en Facebook Live, queremos aprovechar para saludar a toda la gente que también están allí de todo el mundo viéndonos por Facebook Live. Hola. Hola amigos de Facebook Live. Hola a todos. Hola, hola. Y algunos amigos en concreto que queremos saludar. Sí, sí, que no se nos olvide nadie. No, que este fin de semana estuvimos en el Festival Ibanés aquí en Ottawa y qué éxito de... Que marcha, que marcha. Uf, que marcha. Ellos saben cómo disfrutar de cada momento, la música, la comida, todo y saludamos y también felicitamos a todo el equipo voluntario que han llevado este programa. Sí. Pero allí conocí a una señora que es la directora de un festival de cine libanés que se llama Hey Love. Hey Love. Vaya el hombre, eh. Más. Tal como suena. Una chica, una señora maravillosa. Pero habla inglés, habla francés y estaba estudiando el español. Ajá. Y quería, quería escuchar nuestro programa para poder practicar su español. Pues, la saludamos, ¿no? Entonces voy a saludar a Hey Love. Hola, Hey Love. Que creo que está escuchando y dar también a conocer ese festival de cine que va a venir a Ottawa. En breve voy a dejar los detalles en los comentarios. Sí. Muy bien. Y también, ¿a quién más vamos a saludar? Pues mira. Que hemos tenido compañía mexicana en estos días. Sí. De México. Unos amigos de México que están aquí de vacaciones. Saludamos a María Elena también y a su y a Mauricio. Y a Mauricio. Que, que detalle también de su parte, que nos trajeron un café. De Chiapas. De Chiapas. Que está, vamos, iba a decir, vamos a decir que está muy bueno. Son muy buenos. Que suena más feo, pero que está delicioso. Sí. Pues muchas gracias por eso. Sí, gracias a ellos también. A María Elena y Mauricio. Sí. Y a quién más. Y bueno, y vamos a felicitar a Camila Reymes, nuestra compañera, ahí amiga, compañera del programa, que con ella llevaba yo el programa antes de la onda infantil. La vamos a felicitar porque su cuento, El cóndor pasa sobre el norte, o When the cóndor meets the eagle, ha obtenido un nuevo premio, que ya ha obtenido otros anteriormente, ha obtenido un nuevo premio en el International Book Award en Nueva York, quedando finalista en la categoría Children, Novelty and Gift Award. Sí. Felicidades, Camila. Sí. Felicidades, Camila. Y lo vamos a celebrar pronto de alguna manera. Sí, eso es. Pues muchas felicidades. ¿Y de qué trata el programa de hoy? Vamos a ver. Pues, ¿cómo lo hemos llamado? Hoy, como dije antes, se llama El Tesoro Escondido. ¿Lo has dicho antes? Sí. Ah, pues no me he enterado. Sí, porque yo creo que lo he dicho a la gente de Facebook Live antes de llegar en directo. No lo digo. Aquí a nuestros radio oyentes, señoras y señores, este programa se llama El Tesoro Escondido, y en él vamos a hablar del regalo que esconde la aventura de la vida, y con todos sus miedos y preocupaciones que pueda haber. A ver, ese tesoro que se esconde tras esas... Sí. Es que el porqué, el porqué tenemos problemas, ¿eh? Es retos en nuestras vidas. Tantos miedos y preocupaciones, ¿no? Esas situaciones que parecen amanecer nuestro futuro. ¡Qué miedo! ¿Y para agobiarnos, Alberto, y hacernos la vida imposible? Pues parece que sí a veces, ¿no? Parece que sí, ¿no? O tal vez, tal vez, tienen un importante propósito, ¿eh? Que cumplir. Pues yo creo que sí, porque tú sabes que como nosotros tenemos esa manera de ver las cosas y tan jovial, tan alegre, tan positiva, pues sí que sí. Yo creo que sí que hay. Tal vez estén ahí porque tienen un tesoro que ofrecernos. Sí. Ese tesoro escondido que anunciábamos antes. Sí tenemos el valor de enfrentarlas y ver qué se esconde tras ellas. Sí, mira, que este programa también vino de un cuadro tuyo, de una pintura que hiciste hace años que se llama precisamente... El tesoro escondido. El tesoro escondido. Sí. Y es un... Bueno, tú te escribes cómo es el cuadro. Bueno, el cuadro vino ya de una revelación que tuve en su día, unas reflexiones que me di cuenta, vamos, por así decirlo claramente. Me di cuenta de que los miedos que había estado superando y había estado venciendo, esos miedos que a veces pues aparecían como monstruos en el camino cuando menos te lo esperabas y no sabías qué hacer, pues después llegó un momento que me di cuenta que esos miedos estaban ahí para ayudarnos realmente. Ofrecían un regalo y era el regalo pues que obtenías al superarlos, ¿no? Que ibas más allá de donde estabas, que crecías, que expandías tus horizontes, pues en cualquiera que fueran los detalles que pudiera tener la situación. Y en el cuadro... En el cuadro lo que recreé fue un caballero de armadura brillante que había ingresado en la cueva de un dragón terrible, o que parecía terrible, para llegar a su guarida, ¿no? Al rincón más escondido donde él estaba aguardando y guardando un tesoro bajo él. Que eso curiosamente, por ejemplo, en la película del Hobbit, del Señor de los Anillos, hay ese dragón que cuida... eso en la mitología es muy típico, un dragón en una montaña, en una cueva que cuida un tesoro. Pues ese dragón que representa el miedo o los problemas o los retos en la vida, guarda realmente un tesoro simbólicamente, metafóricamente. Y ese tesoro solo lo puedes descubrir cuando te enfrentas a él. Lo más curioso es que al final, cuando ya has superado al dragón, cuando ya te has enfrentado a él, cuando ya has superado ese reto, te das cuenta, pues, que ha sido todo para bien. Y que gracias a eso, pues, eres algo más. O has sacado algo muy bueno de esa situación. Y puedes ir en la vida sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Que eso ya nos hace recordar o entrar en esa canción tan bella. No, pues no. No es esa canción. Esa la vamos a poner un poco después. ¡Ay, mira! Claro que sí. Vamos a poner una canción sin miedo, la vamos a poner, por supuesto. Pero antes vamos a poner otra canción que es... La vida es un vals. La vida es un vals para recordarnos lo maravillosa que es la vida. Bueno, esa canción tan... Esa canción de Diego Torres. De Diego Torres. Iba a decir lo que se me olvidó antes. Mencionar que es una canción de Diego Torres. Es una de las canciones fabulosas. Sí, sí, sí. Que te inspiran un montón. Sí. Te ponen muy alegre. Sí. Pues sí, pues sí. Bueno, mira, hablando de esos miedos, temores, preocupaciones... Esos retos que aparezcan de vez en cuando en nuestro camino de la vida o que tememos que aparezcan y no nos hacen disfrutar. Sí, porque la mayoría de las veces no aparecen. No. Es que tenemos el miedo ahí. El miedo de que aparezcan. El miedo de que aparezcan. El miedo de los miedos. El miedo de los miedos. Es el más miedoso, el más peligroso. Sí. Y que todos frenan. Frenan ese momento de disfrutar lo que hay en la vida y gozar de lo que hay realmente. Disfrutar el momento presente, eso que escuchamos tan a menudo ahora. Disfrutar el momento presente, pues el miedo, el estrés, la ansiedad, eso que todo el mundo, tiene tantísima gente hoy, no es otra cosa que miedo. Simplemente es un miedo, una inseguridad y tu pregunta era... Si tienen algún propósito, ¿qué hay? ¿Qué función tienen? Ahí está. ¿Qué función tienen? ¿Qué están ahí? ¿Sólo para jorobarnos la vida? Sí, parece. ¿Para jorobarnos o hay...? Pues estos miedos y retos han sido representados desde siempre, Moni, querida Moni, en los mitos y leyendas, como hablábamos en el programa anterior, ¿te acuerdas? Que estuvimos hablando de los mitos, de los cuentos, del camino del héroe. Pues en los mitos y leyendas estos miedos o retos han sido representados por monstruos, por dragones, que salían... Los lobos, por ejemplo. Lobos, tigres. Lobos, los gigantes, así. Pero los dragones siempre han tenido un aspecto y más representativo, lo hemos visto tanto en la religión como en las leyendas, en los cuentos, en la... Y porque salían al paso del héroe de repente, sin esperarlo, o cuando éste se dirigía a su objetivo. Sí. O aparecían de repente, o raptaban a una princesa, o aparecían cuando el príncipe o el caballero iba con un objetivo, aparecía ese problema, ese miedo. Que muchas veces el héroe está buscando su tesoro, ¿verdad? Está buscando un tesoro, o está buscando rescatar a una princesa, o está buscando un propósito en la vida. Hay otras veces en que no hay un objetivo, simplemente está intentando sobrevivir y de una manera o de otra, algo, un problema grande, te viene, aparece, y dices tú, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué a mí otra vez? Y bueno, pues a lo mejor hay algo más, ¿verdad? Pues cuáles son los dragones, digamos, vamos a hablar en términos así de dragones, como los temores, sí. De nuestro tiempo, porque señores y señores, reconozcámoslo, y solo tenemos que mirar alrededor, no todo el mundo lo habla, no todo el mundo lo comenta, pero hay muchas preocupaciones, hay muchos miedos, muchas inseguridades. ¿Cuáles son los dragones de nuestro tiempo? Bueno, nada más que escuchar las noticias, vamos a empezar por ello, ¿no? Que las noticias que nos inundan, incluso antes de este programa, había cinco minutos de noticias y ni una buena. Todo que te hace sentir insegura en la vida, te hace sentir que todo está, todo en la vida es muy malo, hay nada más que desgracias, hay robos y problemas. No, los sucesos, pues los sucesos, lo que te traen son los sucesos, o sea, si no quieres escuchar sucesos, pues cambia de canal y busca noticias positivas, que las hay, y las hay muchísimas. Pero es verdad que, Moni, esas noticias y estos sucesos y estos, nos crean una ilusión de que todo va mal en la vida, de que el mundo va cada vez a peor, y no es así, no nos damos cuenta de que hay muchas cosas que van a mejor, muchísimas cosas que van a mejor. Pero las noticias, al ver nada más que las noticias, que eso ya nos deja con esa desesperanza muchas veces, y del sentir, como bien dijiste, que la vida va por peor, va por peor. Ya, eso es un dragón muy grande, ese, el miedo que, sí. Después hay otro tipo de miedos e inseguridades, porque son las que tenemos a nivel personal o familiar en nuestra familia, por ejemplo, el miedo a la falta de trabajo, o simplemente la falta de trabajo no la tienes, porque te da el miedo a no tener suficiente, ¿no? La economía en tu casa, las facturas a fin de mes, los gastos, que sí, tantos gastos que hay de promedio, la educación de los hijos, que sí tendré suficiente para la pensión. En un futuro hay gente que no quiere cambiar de profesión o no quiere, porque no quiere perder la pensión. Que viene 20 años ya después. Entonces, cuando ya eres mayordito, vamos a ver, la vida es para disfrutarla ahora, o sea, no estamos diciendo que no, ni juzgando, ni estamos diciendo cometer locuras, no, pero hay que plantearse las cosas en la vida, porque el trabajo que realizamos va a ser la mayor parte del tiempo que tenemos cada día. Entonces, es importante que intentemos al menos buscar hacer algo positivo y algo que nos guste de alguna manera, algo que nos haga sentir felices o que le encontremos un sentido que aportamos a la sociedad, de eso ya hemos hablado también, ¿no? Sí, pues un dragón también, eso fue un dragón para mí bastante grande, un dragón temoroso, que para mí fue la opinión o el juicio de los demás, que era la imagen social, el prestigio, el tener como una imagen del éxito, ¿no? Sí, de éxito, que la gente te mire y te respete y te diga, pues, esta persona tiene estudios, tiene capacidades. Y ese miedo a lo que los otros puedan pensar de ti o que te puedan juzgar es un miedo también muy común. Y estamos hablando de miedos, podemos hablarlo de preocupación o de ansiedad, o sea, miedo lo generalizamos con la palabra miedo, no quiere decir que sea un terror o pánico, pero esa inseguridad, Esa inseguridad más que otra cosa. Que influye en nuestras decisiones, influye en lo que hacemos cada día. Por supuesto, por supuesto. Y hay muchos más, ¿verdad? Y hay muchos más, muchas variantes de miedos y creencias limitantes, porque al final eso es lo que son, son creencias limitantes, que podríamos nombrar. Todo ello puede causar inseguridad y estrés en nuestra vida hasta el punto de sentirnos deprimidos. Hoy dicen que hay mucha gente deprimida y es verdad que hoy, por lo visto, es cuanto más es el tiempo en el que más se consumen antidepresivos y medicamentos. Y esa sensación de llegar a pensar que la vida es una carga y que la felicidad es imposible, sentir un miedo casi constante al futuro, e incapaces de intentar cambios positivos por las consecuencias que estos puedan acarrearnos. Que sin poder, sin esperanza, sin saber qué puedo hacer yo, eso es lo que puedo hacer yo. Yo soy nada más que una persona y qué cambio puedo hacer yo. Pues eso ya te lleva hasta el punto, ¿no? Te puede llevar. Hasta el punto de, a veces vendemos nuestras almas por la seguridad, ¿no? Que pues suena muy así... Porque qué es vender nuestras almas. O sea, no estamos hablando de vender nuestras almas como en las películas de vender al demonio o alguna cosa así. En primer lugar, porque no creemos que haya un demonio o siquiera. Pero estamos hablando de dejar de perseguir nuestros sueños. De soñar. De soñar, de imaginar, de querer hacer un mundo mejor, de querer hacer algo bueno con tu vida, de traer felicidad a tu casa y a la de los demás. Y perdemos, perdemos esa... La ilusión. La ilusión. Perdemos esa ilusión. ¿Cuánta gente ha rendido sus sueños desde muy jóvenes en su vida? Porque les han dicho que no se puede o que no se debe o que eso es egoísta, que el mundo es negro, oscuro, malvado, escaso, que la vida es difícil, triste, sin sentido. Hay que buscar la seguridad, ¿no? La seguridad, el pan de cada día. Ya, ya, ya. Y siéntese afortunado. Y si os dais cuenta de cómo la energía... Estamos hablando de todo esto. Eso yo me siento ahora. Y cómo la energía baja, porque... Un fórtice de negatividad que está allí. Y solamente hablando de algo que es muy común escucharlo hoy en nuestro día. Pues fácil ver cómo toda esa negatividad, que es cómo eso afecta nuestra salud mental, afecta nuestra salud emocional, afecta nuestro espíritu, afecta nuestro cuerpo físico. Totalmente. Porque eso ya, esos pensamientos ya van dirigidos hasta tú, hasta todo, hasta ti mismo. El cuerpo está totalmente directo, las enfermedades del cuerpo, con las emociones y con lo que sentimos. Eso más que probado, ¿no? Está más que probado. Está más que probado que las emociones. Y tanto como pensamos, como sentimos, eso ya influye directamente en tu salud a todos los niveles mental, emocionales. Es ese miedo que nos incita a poner los pies en la tierra, ¿no? Como se dice, ¿no? Y a ser práctico. Hay que ser práctico. Y realista, ¿no? No es pesimista, es realista. Bueno, sé qué decirte. O sea, y te incita a dejar de soñar, imaginar un futuro mejor. Y así es como empezamos a envejecer. Yo, para mí, empiezas a envejecer en cuanto empiezas a creer esas cosas que te han dicho gente. Esa historia, ¿no? Con mejores intenciones. Con buena intención, otros menos a lo mejor, pero la mayoría con buena intención. Sí, sí, sí. Intentan protegerte, o a lo mejor intentan protegerse a ellos también, ¿no? Por las decisiones que toman, pero que nuestro niño, nuestro niño interior, el niño aquel que fuimos y que se ilusionaba con tantas cosas y con las cosas más simples, ese niño permanece encerrado en un armario interno del que no le dejamos salir. Y hay que rescatar al niño interior, al niño que todos llevamos dentro definitivamente. Hay que volver a imaginar, a soñar, a jugar, a creer que una vida buena es posible y hay que apostar por ello. Porque en el momento que empezamos ya a hacerlo, nos damos cuenta que la vida ya es bella, ¿no? En sí misma. La vida es una preciosidad. Por favor, qué bella es. Y que en verdad que son nuestros miedos, con nuestros miedos los que le han escorrecido. Nuestros miedos, nuestras penas, nuestras culpas, todo ese cúmulo de creencias y pensamientos negativos hacia nosotros mismos, hacia la vida, que han oscurecido nuestra visión de las cosas, como hablábamos en programas anteriores, en nuestra mirada. Hay que cuidar nuestra mirada. Sí. Porque aunque el miedo es normalmente una proyección sobre algo que todavía no ha ocurrido, podríamos decir... Eso es lo interesante, porque muchas veces el miedo no es algo que ha ocurrido. O algo que está ahí, es algo que está ahí imaginando. Imaginando. Que va a ocurrir. Sí. ¿No? Pero el miedo puede... Porque ves lo que hay frente a ti, ves el pasado, lo que está ocurriendo hoy, dices, eso ya, hay que tener cuidado, ya no puedes fiar en nada, no en nadie, hay que tener... Ya empiezan los miedos. ¿Y qué voy a hacer si me echan del trabajo? ¿Y qué voy a hacer si...? La vida es insegura, todo es malo. Si no puedo pagar la hipoteca. Sí. Y todo eso, que todavía no es real en un principio, puede ser tan poderoso y sentirse tan real que puede paralizarnos por completo, enturbiar nuestra mirada y nuestro discernimiento y de esa manera limitarnos e impedirnos avanzar en la vida o tomar decisiones más cercanas a lo que nuestro corazón siente y desea. Sí. Y con eso, pues, es una pena. Voy a llorar, Moni, voy a llorar. No, no voy a llorar. No, porque tenemos cosas positivas. Todo tiene su sentido. Todo tiene su sentido. Todo tiene su propósito. Y estas cosas también lo tiene. Sí. Pero queremos por lo menos dar a conocer que si estas cosas existen. No vamos a decir, todo está bien, no os preocupéis. No, el pensamiento positivo no es negar las emociones ni los miedos, pero es un aviso para darnos cuenta de ello y poder, que es lo que podemos hacer con los miedos, Moni. Pues vamos a transformarlos. A transformarlos. Sí, exactamente. Hay gente que dice, hay que vencerlos. Yo lo digo también, tampoco pasa nada. En un principio, también tenemos que entender que no todo el mundo, o sea, tienes que llegar tú mismo. Son pasos. Son pasos. Sí, son pasos. Es como un camino, como tratas tus miedos, es un camino también, que ya empiezas a, vamos a empezar a matar los dragones, ¿verdad? Vamos a matar a esos miedos y a superarlos. Ah, adelante. Con la lucha. Yo tuve una experiencia así muy simpática. Un caballero hace ese, ¿no? El caballero va con la lanza, vamos a matar al dragón. Ya con el tiempo entiendes que, bueno, a lo mejor no vamos a matarlo, pero vamos a dejarlo vivir. Dar un coscorrón. Un coscorrón, exactamente. Pero llega el momento que ya entiendes que ahí el dragón es tu amigo y eso ya hay que saber cómo trato. Eso lo iba a decir yo después y que me has adelantado. Hoy lo siento mucho. No, no, no. Tú tienes el derecho de decirlo porque tú también lo has experimentado. Porque he vivido con mis dragones también. Exactamente. Entonces, aquí es cuando vemos la importancia de qué? Vemos la importancia de abrirnos a algo que hemos estado hablando en los programas anteriores. Ya. Abrirnos a... A una visión nueva de las cosas, como siempre. Eso es la mirada, ¿no? A adoptar una nueva mirada. Aunque en un principio no sepamos cuál es esa mirada. Abrirnos al menos a entender que hay muchas maneras de ver las cosas y que posiblemente las cosas no sean tan oscuras como parecen. Ya. Sí, sí, sí. Así es. Hay una que nos muestre, pues buscar una mirada que nos muestre un sentido positivo para nuestra vida, como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Que entendemos, pues eso, que somos más que seres físicos. Que somos almas, ¿no? Seres espirituales. Viviendo una experiencia física, aprendiendo, creciendo, amando, descubriendo, experimentando esta gran aventura que es la vida. Ya. En definitiva, jugando el juego que es la vida. Claro. Y de ello vamos a hablar más profundamente ahora. Sí, tenemos muchas historias para contar. Bueno, muchas. Bueno, varias. Vamos a dar tiempo de dos. Dos o tres. Y vamos a hablar más profundamente. A continuación, pero antes vamos a escuchar una canción que nos habla de la importancia de soñar. Y se llama El poder de los sueños, de Alejandro Lerner y Soledad Pastoruti. Qué bonito el poder de los sueños, Moni. Qué poder tienen los sueños. Hay que soñar. Hay que soñar. Y no hablamos de los sueños por la noche, cuando estamos dormiditos, que eso también son muy bonitos y tienen mucho significado. Estamos hablando de soñar, imaginar nuestra vida, en un futuro, qué queremos realmente hacer, nuestra vida o el mundo también, no solo algo personal, sino en general, cómo el mundo evoluciona, cómo cada vez somos más humanos y nos ayudamos más unos a otros. Qué bonito. Cierto. Claro que sí. Entonces, ¿contamos alguna experiencia personal, Moni? Sí, sí, sí. Para que podamos... Hacer todo eso más real. Más personal. Más cercano. Sí. Que cada uno tiene sus historias sobre enfrentando sus dragones y sus miedos. Yo tengo varios. ¿Tú recuerdas alguna así importante? Bueno, tú tienes un montón. Yo tengo un montón como tú. Pero voy a elegir una sobre lo que son las... lo que es de trata de las opiniones de los demás. Que eso para mí fue muy, muy fuerte. Yo creo que de ahí todos cogeamos un poco, ¿verdad? Sí. Es el miedo a lo que los demás piensen o digan o juzgen. Que en mi vida, en mi niñez, lo que mi familia y todos querían que yo sea... que yo sería una... Que tú fuera una doctora. Una doctora. Eso fue el sueño de todo el pueblo, de toda mi familia, que Moni fuera una doctora. Pues hice mi primera carrera en biología, pero realmente no sentí esa llamada de ser doctora. Me interesaba, pero tampoco tenía la pasión para ser doctora. Hice lo que... la obligación y de las voces de mi familia diciéndome hay que hacer esto. Pero cuando decidí no, no ir por ese camino, sentí el peso de mi familia. El peso de la obligación, la culpa. Pero tú terminaste, llegaste a terminar la carrera. Terminé la carrera de biología. De biología. Vale, vale. Pero ya yo quería hacer algo en empresas, con empresariales. Yo quería hacer un máster en... En empresariales. En B.A. Yo recuerdo muy bien el miedo de decírselo a mi familia, que ya no voy a ser doctora, yo voy a ser... Y no solamente se reían de mí, se burlaron de mí con toda su... Mira, yo quiero a mi familia mucho. Con su buena intención. Especialmente cuando la familia... Claro, que me quieren mucho. Eso ya les sé. ¿Qué vas a aprender tú de eso? Yo te puedo enseñar todo lo que necesitas saber sobre las empresas porque mi padre es empresario. O te puedo enseñar todo lo que quieres hacer. ¿Qué vas a aprender de ello? Y yo con toda la... Necesitaba mucho valor, mucho valor. De ir contra mi familia. El valor del héroe. Sí. Contra las opiniones de mi familia y mis seres queridos y todos diciéndome eso ya es un error grave que estás haciendo con tu vida y hay que ser práctica. Hay que ser realista. ¿Qué vas a hacer con ese MBA? Pues nada, yo seguí mi carrera e hice mi MBA y encontré mi camino trabajando en Microsoft que al final fue un sueño realmente. Yo no soñaba... Un paso increíble. Un paso increíble. En aquel momento no se sabía siquiera lo que era. Era lo que estaba surgiendo. Un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Un mundo de tecnología. Tú sentiste la atracción. Totalmente. Y tú sabías que eso era lo que se llamaba. Sí. Entonces, eso fue la primera... Camino del corazón, Moni. Sí. Camino del corazón. Sí, sí, sí. Y también, claro, la decisión de hacer esa peregrinación caminando de Roma a Jerusalén. Esa es buena. Que eso para toda la familia ya... Para ti, para mí. Eso también fue. Una locura. Una locura total. Porque además... Pero ¿cómo explicar? Exactamente. ¿Cómo explicar esa llamada? ¿Cómo le explicaba a la gente? A la gente. No, me voy a caminar. Sí. Sabes que es un peregrino, ¿no? Camino de Santiago. Pues voy a hacer lo mismo, pero a Jerusalén. Sí. De Roma. Son 5.000 kilómetrillos de nada. Ya. Y porque ellos vienen, tienen esa imagen de ti y tú no quieres romper esa imagen que No, ellos tienen una imagen de ti de empresaria o de... Sí, con éxito o con esa, tú sabes, esa etiqueta de una persona responsable que tiene su casa, que tiene la peregrinación. Para mí, trabajando en seguros o dibujando, de lo que hace este tío. Este tío caminando. Con una mochila, por allí, por esas partes del mundo que son tan peligrosas, a lo mejor algunos. Sí, exactamente. Algunos me decían, chiquillo, ¿dónde te vas a meter? Tú sabes lo que hay allí. No sé cuánto. Pero claro, ¿cómo le explica a alguien esa confianza que tiene en la vida, en algo que has experimentado, que has vivido, en las señales? ¿Cómo le explica a alguien las señales? ¿Cómo le explica a alguien la intuición? ¿Cómo le explica a alguien ese amor? Ese amor que sientes, que te acompaña todo el tiempo. Porque ya nosotros lo sentíamos. Que para mí el miedo más grande fue eso, decepcionar. Claro. Decepcionar a mi gente, a la gente que yo me conocía. Perder a tus amigos. Y perdí. Perdí amigos en este camino de seguir lo que sabía en mi corazón. Y que pierdes mucho. Y no quieres decepcionar a tu gente querida, pero llega el momento en quien voy a confiar más, en ellos o en mí. Y seguro que tú tienes algunas historias. Bueno, yo podría contar cientos y cientos. Pero no. Voy a contar uno. Voy a contar uno porque se nos va el tiempo. Y a contar uno, pues, por ejemplo, mira, para mí, ¿tú te acuerdas cuando nos separamos? En el camino a Jerusalén nos separamos para ir a Medjugorje, que tú ibas más lenta. Y yo me adelanté. Y decimos, nos vemos allí. Para mí aquello fue, eso fue una adisea para probarme a mí mismo que podía caminar yo solo. Y para ti fue también que tú pudieras caminar tú sola. Pero especialmente porque yo iba escaso de dinero y tenerte siempre a mi lado era como tener un respaldo. Un respaldo. Un respaldo de que si algo ocurre, siempre money no me va a dejar, va a poder. Y no, yo quería verme capaz de hacerlo por mí mismo. Sí. Y sentía que la vida... Y por el poco dinero que llevaste contigo entonces. Exactamente, llevaba muy poco, llevaba conmigo, bueno, muy poco. La cuestión es que nosotros dormíamos en iglesias o donde la gente nos recibía y comíamos en supermercados, entonces no gastábamos mucho, pero claro. Era un viaje largo. Era un viaje largo y a lo mejor también el riesgo de que tú te cansaras y dieras este tío, yo no lo recojo en Medjugorje. Yo no fui a dormir en el suelo más. Y yo estaba dispuesto a eso también. Pues bueno, estando en Croacia, en un momento dado, fue tan fuerte ese miedo, esa dependencia que yo sentía, digo, esa sensación de que si me quedaba sin dinero iba a ser grave, que decidí darlo, decidí dar casi todo lo que tenía. Y lo hice en dos ocasiones. En Croacia di más de la mitad de lo que tenía conmigo, se lo di a alguien, a un pobre, a un hombre que me ayudó y que me pidió algo después y le di... Y no estamos hablando de uno o cinco dólares. Aquí estamos hablando de cinco, que fueron cincuenta... Eran más de cincuenta euros. Cincuenta euros, entonces. Sí, y ese hombre después me vino, al rato me apareció otra vez detrás mía, pero tú me has dado aquí, yo con esto tengo para dos meses, dos meses con cincuenta euros, imagínate. Tengo para comer y vivir dos meses. Bueno, este es el hombre muy emocionado. Y volví a hacerlo después en Bosnia-Herzegovina, cuando ya llegué a Međugorje, y yo veía, digo, ya supe que tenía que esperarte durante un mes o más, y yo veía, eso me dio una sensación, digo, pero digo, no, yo confío en la vida, confío en ti, le dije en la vida. Y me vino alguien pidiendo de nuevo, y lo que me quedaba no tenía suelto, lo que me quedaban eran diez, creo que eran diez euros o algo así, o algo, y eso fue, le di y me quedé sin nada, no tenía nada. Estaba, pues, de la ayuda de los demás, durmiendo en un sitio que me permitían dormir y confiando en que todo iba a salir bien. Y al final así fue. No fue fácil, porque sobre todo... Claro, porque eso es enfrentar un dragón muy grande, ese dragón de la seguridad, de dónde va a venir el dinero para poder vivir, para poder seguir en la vida, para comer. Además, cuando estás en un país extraño, que no conoces la lengua, en un sitio además que la gente no tenía donde yo estaba. No tenía mucho, claro. Vamos, ¿sabes, Moni, que me estoy dando cuenta? Que vamos a tener que ir a publicidad. Bueno, vamos a parar un momento ahora. Y seguir contando después. Sí, vale. Y sabes que estoy pensando que, qué mejor canción que esa que ibas a anunciar en un principio, que estamos hablando de los miedos, que escuchar la maravillosa canción de Rosana Sin Miedo. Y después volvemos con la publicidad, el tiempo, y volvemos otra vez hablando de este maravilloso tema. Sin Miedo de Rosana. Qué bonita la canción esta de Sueña, de Luis Miguel. Qué bonito. Qué bonito. Y te invitándonos a eso, a soñar. Sí. Hay que soñar que seríamos sin sueños. Hay que despertar esa imaginación. Oye, y estábamos hablando antes de los comerciales de esas experiencias personales que tuvimos con los miedos, que tanta gente ha tenido con sus propios miedos. Y qué es lo que aprendes, qué es lo que aprendimos al final, qué aprendiste tú al final al superar esos miedos tan grandes y apostar por lo que tu corazón te decía. Es que para mí el camino personal fue confiar en mí misma y confiar en mi voz interior y confiar en lo que mi corazón me estaba susurrando más que lo que los demás me estaban enseñando intentando decir que iba a ser mi vida. Necesitaba confiar en lo que mi intuición y la vida me estaba guiando a hacer. Y no tenía confianza en eso. Tenía confianza en lo que los demás me dijeron. Sí. Que era el camino correcto, lo que debía de hacer con mi vida. Y no sabía cómo escuchar a mí misma y menos confiar en esa voz dentro de mí. Y eso ya es un camino de toda la vida. Eso ya de vez en cuando ese dragón ya surge de nuevo. Asoma el morro otra vez. Lo que pasa es que ya ahora en un principio a lo mejor te asustas otra vez. Pero después dices que ya te he visto las orejas antes y ya sé de lo que vas y ya no me asustas. Y ahora sé que puedo vencerte o que puedo ver realmente lo que hay dentro de ti. Yo entiendo tu cara y entiendo lo que me estás intentando enseñar. Y entiendo que has venido en mi vida, este querido dragón, que estás aquí en mi vida para enseñarme que mi vida es más que este cuerpo físico, pero es el camino del alma. Y el camino de este alma que está disfrazada como Moni en esta vida. Este alma está aquí para crecer, para aprender y para aportar su luz y su amor y su paz. Para traer su compasión y todo eso para traerlo al mundo. Y no puedes hacer eso si no confías en ti mismo. En ti mismo. Y no confías en tu manera de ser, no confías en tu manera de pensar y de ver el mundo, no confías en tu mirada. Si no confías en todo eso, ¿cómo vas a traer esa luz tuya, que es únicamente tuya, al mundo? Y eso, pero necesitaba el dragón para enseñarme eso. Claro, para empujarte, para decirte no hasta que tú dijeras no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es un maestro sabio. El dragón es un maestro sabio. Pero no sabía... En las culturas orientales el dragón lo ponen no como un monstruo o animal peligroso, sino lo ponen como un animal sabio, curiosamente. ¿Y qué aprendiste tú? Pues yo aprendí exactamente lo mismo que tú. Yo aprendí que tenía que confiar en mí, en mi voz interior. Y que también tenía que confiar en la vida. Porque para mí era muy importante, yo desde muy chico, ya desde muy niño, me enseñaron mi madre, que era muy católica, quería ser monja. Y después me desapegué un poco de la religión porque había muchas cosas con las que no coincidía. Pero una cosa que me enseñó mi madre, que no olvidaré nunca y que realmente después la vida me ha demostrado que ciertamente es así. Y que existe algo mucho más sabio, mucho más poderoso que nosotros, que ha creado todas las cosas. Y que en esencia es amor. Y señoras y señores, si el amor es lo que mueve todas las cosas, si el amor está con nosotros a cada paso, si el amor nos guía y nos acompaña y nos protege y nos ayuda, ¿qué hay que temer? No hay nada que temer. No hay nada que temer. Hay que temer el miedo, en todo caso. Y ni siquiera eso, porque también eso está ahí para superarlo. Entonces yo llegué a un momento que superando mis miedos y creyendo, apostando por ese amor en el que creía y apostando en algo que a muy poca gente podía explicar. Decirle, oye, que yo siento que no estoy solo y que estoy aquí para algo bueno y que algo muy grande me acompaña y que todo esto es para bien, para mío, para mío y para el mundo. Superando esos miedos que estaban ahí y con los que tenía que demostrarme yo a mí mismo eso que creía, me di cuenta con el tiempo que esos miedos me habían ayudado a ir más allá todavía de donde estaba. Esos miedos estaban, como tú bien has dicho, para transformarlos y para entenderte mejor a ti mismo y para ir más allá y para crecer con ellos. Entonces llegué a hacerme amigo de mis miedos. Ahora, todavía me salen y me asustan, me dan un respingo. Un respingo ese. Porque caemos, como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos esos programas antiguos, esas maneras de ver las cosas antiguas que hemos aprendido. Nunca desaparecen, siguen en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Entonces cuando conectas con la gente de aquellos tiempos o con situaciones parecidas a aquellos tiempos, en un momento de tensión o inesperado, vuelves a reaccionar muchas veces como reaccionabas entonces. Pero hoy ya sabemos más. Hoy hemos experimentado, hemos aprendido muchas cosas y ya puedes decir no, no. Este miedo ya lo conocí y ya lo superé y no voy a volver a caer en él. Y guiarnos por lo que tú has dicho, por nuestro corazón, por lo que sentimos que es noble, por lo que sentimos que es bueno, por lo que sentimos que es justo. Porque hay un error muy grande, Moni, y lo veo muy a menudo. Y es ese error, esa frase que mucha gente toma de decir es que no hay otra manera. Esto es lo único que se puede hacer. Y con esa frase se han hecho barbaridades. Con la razón de que esto es el único camino. Y no, señora, hay muchos caminos. Y yo prefiero elegir un camino y equivocarme que elegir uno que no va con mi corazón. Con lo que yo creo que es justo, con lo que yo creo que es bueno. Y por eso conviene arriesgar. Incluso llegar a perder la vida si es necesario. Porque el valor, los principios, el amor es muy importante. Y ya no solo el mensaje que nosotros tomamos con ellos, sino ese mensaje que damos al mundo. A nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestra sociedad. Lo importante es lo primero. Es que olvidé... ¿Cómo me ha salido esto? Dios mío. Pues mira, desde nuestro punto de vista y desde la base de nuestras creencias, es que todo viene del amor. El propósito de todo es amoroso. Y aunque las cosas en la vida parecen tan difíciles y parecen que están aquí para amargar de la vida, vienen con un propósito de amor. Son oportunidades, son oportunidades de crecimiento. Eso lo dicen mucho los círculos psicológicos. Los problemas son oportunidades de crecimiento. Si te dejas llevar por el miedo y te paralizas, posiblemente terminarás mal, las cosas no saldrán bien. Pero si confías en ti, confías en la vida y das tus pasos, haces tu parte, vas a notar que no solo eres tú, sino hay algo muy grande contigo que también va a hacer que las cosas salgan adelante. Sí, hay mucha gente que escuchan a nosotros que también que son creyentes y muchas veces es decir nada más que Dios no sé qué hacer. Ayúdame aquí, ábrame el paso, enséñame el camino. Y eso muchas veces tú y yo lo hemos hecho sin saber qué camino tomar, qué hacer en esta situación, en este momento. Cómo sanar, cómo transformar esos dragones, cómo hacer las paces con esos miedos que de vez en cuando siguen surgiendo, asomándose. Y dices, no sé el camino, Dios mío, o la vida, que ayúdame, ayúdame y muéstrame cómo hacer eso. Y nada más que decir, no sé, pero estoy dispuesta a saber y estoy dispuesta a tomar los pasos para hacer mi parte y ya viene la ayuda. Porque el amor está siempre allí, el amor está siempre allí a la espera que abres tu corazón. Y está ahora mismo aquí con nosotros hablando. Sí, esperando el momento que tú te abres, está aquí, no es nada que ni buscar ni nada, está aquí y ahora en cada momento con nosotros. Somos nosotros que frenamos ese amor con nuestros miedos. Pero el momento que dices, estoy dispuesta a dejar esto al lado, aunque no sé cómo, pero estoy dispuesta a hacerlo y ya viene la ayuda. Como toda la vida, como el universo le tiene, por fin, por fin. Y nosotros lo hemos experimentado. La ayuda puede venir de muchas maneras, puede venir como una inspiración, como una idea. Puede venir que te llamen por teléfono en ese justo momento y se solucione lo que sea que esté ocurriendo. Puede venir a lo mejor como un cambio de perspectiva y darte cuenta que ese problema no era tal problema, que ese dragón no era tal dragón. O sea, que era más tu preocupación al respecto. Sí, de muchas maneras. Pero cuando te abres, en cierta manera rindes tu razonamiento mental, humano y dices, mira, no lo sé, pero el hecho de que no lo sepa no quiere decir que no exista una respuesta y que no exista un camino. Y te abres a esa sabiduría superior que lo ha creado todo y que sabe quién eres y sabe por qué estás aquí. Y te abres a eso y las respuestas llegan. Las respuestas llegan y los caminos se abren. Y obviamente tú tienes que caminarlo, tienes que dar los pasos que hay que dar. Pero siempre ya enseguida reconoces que hay un sendero, enseguida dices por aquí esto, empiezas a intuir que algo bueno te espera detrás de la esquina, empiezas a ver las cosas. Y muchas veces es nada más que tomar un paso. No necesitas saber todo el camino y a dónde vas, necesitas tomar un paso hacia ese amor. Y ese amor te da el encuentro. Así es. Y señoras y señores, se nos ha vuelto a acabar el programa. ¿Esto cómo es, Moni? Otra vez. Entonces nos despedimos. Gracias a todos. Ha sido maravilloso volver a estar aquí con vosotros. Sí. Y gracias a todos aquí, a Facebook Live que nos están escuchando. Nos volvemos a escuchar o a ver dentro de dos semanas el próximo programa. Y nos despedimos y recordamos que si deseáis contactar con Moni y conmigo en nuestro programa Conversaciones con Conciencia, podéis escribir a conversaciones.com. Estamos también en Facebook, Moni Uyegi, Alberto Grasso. Y también nos podéis llamar al 613-244-0244. Y nos vamos con una canción, como siempre, la que ponemos siempre del contenido canadiense. Sí, eso es. ¿Qué es? Que se llama Gracias a la vida, de Amanda Martínez. Gracias. 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 Gracias.